seguimos esperando por este tercer evento y me informan bueno vamos ahora a la salida y susis salió con retraso de 156 cuerpo mientras tanto recital y su real smile luchan en los primeros 150 metros de carrera siguen parejas recital adentro y a la parte de afuera su real smile a unos siete cuerpos peso frente corre en el tercero dos detrás susis ya se coloca en el cuarto lugar última dos se ha quedado princesu están ahora faltando 1200 metros para el final recital tres cuartos de cuerpo en la delantera uno ahora para el segundo sigue su real smile a ocho en el tercero está peso frente a uno en el cuarto susis último a los 10 cuerpos se ha quedado princesu se acercan al poste de los 900 metros finales recital un cuerpo cuerpo y medio ahora sobre su real smile a cinco lucha en el tercero peso frenzi susis última a no menos de 10 cuerpos sigue princesu se acercan ahora los 700 los pasan recital tres cuerpos susis afuera busca y consigue el segundo su real smile para el tercero a medio peso frente en el cuarto último sigue princesu en los 500 finales susis a la parte de afuera está pasando a la delantera despega medio cuerpo recital al segundo a dos pesos frente se acerca en el tercero cuarto queda su real smile a la entrada de la recta final susis despega tres cuerpos recital en el segundo a uno peso frente en el tercero aquí en los 200 metros finales sigue dominando susis con tres cuerpos peso frente eso frente afuera pasa el segundo en pelea con recital aquí en los 75 finales susis sigue con tres cuerpos y medio peso frente para el segundo susis ganando por los tres cuerpos segundo peso frente tercero recital el cuarto muy cerca es de princesu la quinta y última posición para su real smile otro primer candidato que se impone en esta ocasión el dobro 2 susis con raymond figueroa recital fue el ejemplar que tomó el comando del evento y por otro lado tenemos que susis dio ventaja a la salida salió un poco atrás susis aproximadamente dio como cuatro o cinco como cuatro metros de ventaja o cinco pero rápidamente raymond figueroa lo vimos impulsando a su ejemplar y poco a poco fue sobrepasando ya recital a todo esto había tomado el comando del evento los 400 fueron para recital con 23 con dos quintos de su real smile estaba en la segunda posición recital los 800 también 47 3 pero ya raymond figueroa había impulsado rápidamente a susis y para los 1200 metros ya estaba en la delantera susis yo respondió el fraccional de 1134 quintos para susis y la milla 140 con cuatro quintos y el resultado final o sea la migi 16 el tiempo fue de 148 con cuatro quintos 148 cuatro quintos impresionante la victoria de susis adiós atrás se fue acercando al grupo fue sobrepasando uno fue cazando uno a uno uno a uno y ya en los 1200 metros pues se hacía dueña del espectáculo susis con raymond figueroa como el piloto del plan ganador de susis primero susis segundo peso frente tercero recital cuarto el número uno princess u o princess u y en la quinta y última posición el número 5 son ríos como mail ahí viene regresando la combinación ganadora susis raymond figueroa los primeros candidatos en la primera válida el uno chemical speed y en la segunda el 2 susis en el evento no válido pues se impuso el segundo candidato que lo fue el número 3 eliseo con vitor marquez ahí viene entrando al círculo de ganadores club a la combinación ganadora el número 2 susis y raymond figueroa pero esta combinación de primer candidato y recuerde que usted siempre es un ganador visitando cualquiera de las tiendas club porque el que viste de copa se distingue están distinguiendo con la fotografía de la victoria a los representantes del estado julio díaz y su entrenador el luis guzmán tenemos que raymond figueroa eleva su total de victorias a 11 apunta aquí nuestro estadístico luis tenis estrada en combinación con piquita entonces el estado julio díaz tiene 10 victorias y el entrenador también 10 10 10 y para raymond figueroa 11